Si vamos ya a conocer un poco la situación que están viviendo en estos momentos los ladrilleros en la provincia de Corrientes, ellos están necesitando, bueno, tienen por supuesto muchos problemas para poder realizar una producción eficiente y ordenada, entonces necesitan contar con un lugar, con un espacio de aproximadamente 5 hectáreas para poder desarrollar y armar allí un parque ladrillero. Hablamos con un representante de los trabajadores de este sector. Como dicen, el progreso nos está corriendo donde estamos trabajando, en los bañados, en la costa del río, y entonces vamos buscando la tierra prometida del ladrillero, y lo que vamos a pedir es un espacio de 5 hectáreas para hacer un parque ladrillero, eso es lo que estamos queriendo hacer. Estuvimos en minería gestionando y nos dijeron, bueno, varios ni hablan con su gobernador, que les sean espacios y nosotros le ponemos el capital para que puedan armar como todas las otras provincias tienen. ¿Tienen planificado ya algún lugar? No, 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 lo que estamos viendo es un lugar, referentemente acá en el parque industrial de Santa Catalina, pero si no hay ese lugar, hay otros lugares también. Siempre nosotros cuando crece el río tenemos problemas, cuando llueve tenemos problemas, entonces estamos buscando un lugar ya directamente fijo para que el progreso ladrillero pueda trabajar. Con esta bajante, compañeros, ¿han ocupado zonas inundables para hacer su obraje? Sí, sí, siempre, siempre están ocupados en este caso, porque cuando viene la creciente, tapa todo. O sea, es lugar directamente del bañado, el bañado cuando, que ese río por supuesto se llena de agua y bueno, tapan todos los brazos. ¿Cómo está la actividad y el trabajo de los ladrilleros? Y bueno, siempre está el problema de que no podemos vender ladrillos, que siempre se nos complica en el tema de la materia prima, del acarreo, porque es un capital grande que hay que invertirnos, digamos, de que la ladrillería no es rentable, solamente sirve para comer directamente, sino algo para vestirle a los chicos, para eso no sirve. ¿En esta crisis bajó la venta? No, no, realmente porque no hay tanta demanda, pero tampoco el tema de la lluvia nos atrasó mucho para producir ladrillo, entonces no nos damos cuenta, pero sí, se atrasa por supuesto. ¿Cuánto es el precio hoy de un ladrillo? De un ladrillo está 30 pesos, un ladrillo común.